Con inversión de 450 mil pesos, esta mañana la Dirección de Protección Civil recibió una ambulancia de rescate así como uniformes nuevos. En total 200 uniformes fueron entregados para el Departamento de Bomberos, además de 29 botas para los elementos. Reconoce su trabajo por conducto de su servidor, los felicita y los exhorta a que continúen por ese camino. Y ayer cerré el compromiso con otros amigos para que le ordenan a cual es otra unidad similar a esto. Por otra parte, el Cuerpo de Rescate recibió 62 piezas de pantalones especiales, 59 playeras sin polo, 10 chalecos para accidentes, 4 camisolas para uso rudo y 5 maletas para primeros auxilios. Por último, el alcalde Enrique Serrano hizo la entrega de las llaves de una ambulancia nueva totalmente equipada. Puente Libre, la Noticia Digital.